Perfecto Isidro, porque muy interesante tanto el movimiento que va a realizar Pellegrini con el once titular como el que Pacheta mantiene a la hora de disponer los dos once. Si quieres pasamos a la pizarra táctica para que los aficionados puedan verlo y hemos destacado dos aspectos en el terreno de juego. El primero es ese rectángulo amarillo en el centro del mismo. Por ahí la manera de jugar de Pacheta con Aguado, el Andaluz, Roque Mesa y Quique es tener superioridad numérica. Es un 1-4-3-3 a la hora de atacar, lo cual intenta Pellegrini compensar con los movimientos normales de William, Guidos y Canales. ¿Dónde está la parte peligrosa, podemos decir, de este Valladolid? Pues en que la manera de jugar, sobre todo de Oscar Plano, futbolista que suele caer por la izquierda y el ya conocido por todo Sergio León, suele tener querencia por venirse hacia uno de los laterales, normalmente hacia el lateral diestro rival. Por ahí movimientos de constante desmarque, de apoyo, de ruptura, pueden venir hacia adentro, hacia la parte de los dos centrales, con Víctor y con Pesela. Por eso, como siempre estamos comentando, cada vez que nos enfrentamos a un equipo con extremos o con interiores móviles, Guido Rodríguez debe mantener ese triángulo defensivo y Montoya no ir tanto hacia arriba y elegir muy bien cuándo hacerlo Alex Moreno. Hacia arriba, el Betis con mucha movilidad, casi con un 1-4-1-4-1 y aquí es donde está la clave. En esos rectángulos, verde y sidro, es por donde, por donde suele fallar mucho el equipo de Pacheta. Prácticamente con extremos o con interiores como Rodríguez vamos a intentar ganar esa zona. A espalda, es un equipo que va con todo hacia arriba, lleva muchísimos goles en contra, 13 por 5 del Betis. Es un equipo muy ofensivo pero que atrás genera debilidades. Por ahí seguramente tiene Pellegrini la idea de que o bien Borja o sobre todo Luis Enrique nos den amplitud. En definitiva, este Valladolid sufre a espalda de sus laterales, sobre todo de Escudero que se proyecta muchísimo en ataque. Atento a Iván, el lateral diestro, muy joven pero también muy ofensivo. Por ahí es por donde Pellegrini y Sidro quiere hacer daño. Y si quieres anticipamos algo interesante. Luego en las claves, Sidro, como hemos hablado anteriormente, que tomen nota los aficionados. Vamos a interactuar con ellos sobre el último gol de este Betis en Roma, arterializado por Guido Rodríguez.